Estudiar por Venezuela Porque es mi tierra, es donde nací Si tú estudias aquí es porque quieres echarle picho Bueno, porque aquí fue donde nacimos Bueno, aquí está mi gente, aquí está mi familia Para hacer más grande el país Aportar un grano de arena De aquí no me saca nadie ¿Cómo hago que mi país surja si yo estoy afuera? Aquí, nadie Arrugas Arrugas Arrugas